Y estamos de visita en el marco de las actividades que tenemos por la Semana del Ambiente. El día 5 de junio fue el Día Internacional del Medio Ambiente, se celebra en todo el mundo. El día este, un poco para recordarnos puntualmente todas nuestras responsabilidades y nuestras convicciones acerca del cuidado de la casa común. Y en el marco de esta semana, que por las cantidades de actividades que había en toda la provincia, en las distintas localidades, diseñamos un cronograma de visitas para tener la presencia de la Secretaría del Ambiente en distintas localidades. Bueno, nosotros estamos trabajando junto con la Universidad Nacional de Río Cuarto en la Reserva del Río, tenemos una mesa más que interesante y quería que me contaran cuáles han sido los avances, cómo están viendo ellos la participación de todas las organizaciones, porque en breve vamos a ir con la mesa a hacer la presentación a la Comisión Científico-Técnica que maneja todo lo que son los planes directores de las reservas y de las áreas naturales protegidas de la provincia. Por lo tanto, quería ver cómo estaban los avances y cómo marchaba el diagnóstico en base a la línea base de ambiente y cambio climático. Si le tengo que contar a la gente de la zona, ¿qué cambios va a poder ver prontamente en ese espacio que hasta ahora no está siendo visitado? La reserva, hay que destacar que es una reserva típica, porque es la primera que tenemos contigua a una urbanización grande. Es una reserva periurbana, que hasta el momento en el territorio provincial no lo teníamos. Por lo tanto, hay una gran tensión de distintos elementos y distintos intereses que confluyen en ese espacio del territorio. La mesa que se constituyó yo creo que representa todos los intereses y están definiendo qué tipo de uso le quieren dar. En cuanto definamos qué tipo de uso se le quiere dar, vamos a entender si es una reserva de uso múltiple, si es una reserva educativa, si es un refugio de vida silvestre, qué categoría queremos darle a esa reserva. Y la categoría está definida por el uso, que como sociedad, como conjunto, definimos qué queremos para ese espacio. ¡Gracias!